bueno chicos aquí charly mustang para subir un vídeo que espero hayas estado esperando todo el día el vídeo análisis del primer y único trailer como tal de la liga de la justicia de snyder que por cierto me dio la razón en todo lo que dije hace ya como dos meses en las filtraciones pero bueno los que no me hayan creído aceptó sus disculpas en la caja de comentarios mientras vamos a ver el vídeo el trailer max originals miren creo que es la primera vez que veo el logo miren esta es una escena de batman v superman de hecho creo que se nota es la muerte de superman y es la energía que se libera cuando él y doomsday se apuñalan y miren es este ahí se alcanzaba a ver todavía la mano de doomsday del troll de moria que era doomsday a una cosa este por el tema del copyright el vídeo va a estar muteado y va a estar súper mega lento y de hecho le voy a estar adelantando porque ya saben cómo es el señor youtube pero bueno miren snyder de hecho ya había explicado que fue un grito de superman el grito de la muerte de superman lo que activó las cajas madrid miren aquí es el grito de superman no se oye tanto pero ese es el caso miren lo voy a relatar porque la escena es muy larga bien de hecho aquí está el autor se alcanza a ver el texto son los subtítulos genéricos de youtube por cierto diciéndolo de las campanas han sonado no se está diciendo esto sigue siendo batman v superman esto es que era gótica metrópolis después del desmadre de doomsday de hecho miren algo aquí de hecho miren esto de aquí sigue siendo el grito de superman de hecho miren esto aquí sigue siendo el grito de superman o sea es como toda la energía o sea que se liberó el grito de superman creo que soy yo en todo el mundo de hecho miren aquí avanza y es donde el grito de superman activa las cajas madre miren este es coni nelsen o sea la reina hipólita la mamá de maravilla o sea este es isla de misiria no hay nada nuevo de hecho parece que ella también escuchó el grito miren este edificio es donde estaba la caja madre en la primera película y supongo que también en esta no creo que eso haya cambiado no sé si se esté derrumbando por la llegada de steppenwolf pero me parece que de hecho son las amazonas las que lograron derrumbar lo para tratar de contener a wall aquí el dios está muerto sea la muerte de superman es la clave de todo miren aquí esta es la pesadilla o sea se nota un chingo es el batman de la pesadilla pero si no tengo ya deberían saberlo este mundo sigue siendo desértico y no puede conseguir mejor la imagen pero recuerden que steppenwolf golpeaba este la tierra y era ahí donde se ponía todo este mundo desértico ese concepto lo van a a conservar mal que bien y de hecho miren aquí estas son las naves de apocalipsis la ciudad de ahí en ruinas o sea convertida en mad max prácticamente nada más como un comentario para alargar el vídeo siempre me he pensado que estas escenas se parecen aquí mucho a decir que universo sea un batman mamadísimo con armadura un cyborg con armas en las armas toda la ciudad en caos siempre me recuerdo esto pero bueno aquí de hecho miren aquí están muy chiquitos pero se alcanzan a ver los paradigmas miren bueno ahí es diana y ahí lo que importa bueno ella está hablando de la predicción de que algo va a pasar pero miren está en la isla paraíso esta no es su trabajo esta no es inglaterra no está en el museo está en isla paraíso eso me llama la atención porque nunca ha quedado muy claro si diana puede regresar a isla paraíso si sabe exactamente dónde está o si tiene los medios o si en su viaje fue un viaje sin retorno aquí parecería que sí que sí puede regresar miren aquí están los murales de steppenwolf de toda la guerra de hecho recuerden algo diana nació ya después de la guerra contra wolf así que ella no sabe tanto de primera mano se lo han contado pero no o sea esto lo vimos en un teaser las cajas madres o sea es prácticamente un mural contándote la historia no es nada de otro mundo y esta es la corte de apocalipsis de hecho miren alcanzan a ver estos de aquí son para demonios miren aquí tengo una foto o sea son los de widow pero no parece que haya cambiado tanto son para demonios y miren aquí se ven esto las chimeneas el fuego este es un planeta de fuego y hierro nada más esta es la sala del trono aquí viene darse pero ahorita voy a explicar eso miren aquí está la imagen este es dark side o sea ya ya no es success ya es dark side aquí por el filtro y todo no se alcanza a ver bien pero miren creo que aquí de hecho están tratando de ocultar en su pecho que ya tiene el símbolo omega la sanción omega y miren este es de sad este personaje cambió mucho su apariencia para los nuevos 52 hace unos 10 años esta es la apariencia que tenía para el cómic de hecho me parece que era el cómic de la tierra 2 ven que es una especie de momia aquí está se alcanza a ver que es ese mismo personaje de hecho ya había salido un acercamiento a su cara pero para confirmarles que es de sad y miren este es granny goodness para los que no lo sepan ella es la entrenadora de las furias o sea el grupo élite de dark side sus guerreras de élite para los que no sepan de dice y sería algo así como su orden negra son las furias de hecho la orden negra es como la copia de las furias y a las furias de apocalipsis las entrena ella la abuela bondad granny goodness aquí se alcanza a ver si la imagen está muy difuminada o sea podría ser quien sea pero o sea este es dark side este es su consejero real tiene que ser alguien importante de la realeza o sea el color de la armadura y eso la orienta que es granny goodness no va a estar una tipa random al lado de dark side bien de hecho este se va a dejar aquí la escena continúa de hecho eso es como parte de un de una misma escena de una misma continuidad miren aquí están hasta los parademonios y miren este este es stephen wolf o sea hasta aquí los subtítulos lo dicen pero creo que se alcanza a reconocer se está arrodillando ante dark side le está jurando que va a conquistar el planeta y miren esto es raro porque entonces si los cuernos son parte de su cuerpo no son este no eran nada más del casco de hecho vi que snyder explicó que dice que incluso la armadura de hecho aquí se alcanza a ver es algo orgánico no es completamente metálico incluso miren aquí en los detalles del hombro se alcanza a ver cómo es todo su cuerpo me gusta más mucho más esta apariencia o sea porque supone que los nuevos dioses de apocalipsis son demonios o sea son demonios del espacio tienen que verse intimidantes y de hecho no sé por qué nada más con un comentario me recuerda a freezer que su cuerpo también tenía como una armadura y abajo era diferente o sea pero me gusta más este diseño aquí pues supongo ya es cuando están ya que es donde está atacando no lo supongo esta escena de hecho este pedacito de escena lo vimos hasta en el primer tráiler de 2016 eso no se borró aquí está wolf también esto era parte de uno de los trailers viejos donde salía alfred miren aquí no hay mucho más que hacerlos son escenas que de hecho llegamos a conocer miren a miren aquí yo les dije algo casi toda la clasificación r está en la escena de las amazonas porque las va a masacrar world miren esta amazona va como buena idiota directo contra el enemigo atacando de frente de frente sin apoyo sin nada a alguien mucho más fuerte que ella miren hachazo sangre por todos lados le cortó la cabeza o sea la despedazó la partida en dos literalmente ahí es donde está la clasificación r de la película para la clasificación actual y con los maricones que son los sensores nada más por esa escena una película se vuelve clasificación r ahí tienen la clasificación r y otra vez bruce este reclutando miren esta es la escena que ya vimos del edificio pero pasa algo interesante aquí explota yo les había comentado que esa escena era diferente en el corte de snyder que yo ya lo sabía y es así aquí usa la diferencia es que diana si va a salvar a todas las personas no se muere nadie pero el edificio va a acabar hecho popó lo van a destruir por completo y aquí me está dando la razón ven yo se los dije hace dos meses y todo de razón esto es lo que ya conocemos esto es cuando van a buscar la caja madre de la atlántida es casi la misma escena y algo curioso es que en los trailers el trailer de los únicos los trailers que hasta que snyder liberó en su momento se veía a ver si aquí se eliminaron del trailer este es creo que es profético a miren aquí hay algo importante cyborg miren si notan aquí toda la escena es como un desierto esto es en el futuro no es en la en el presente en la batalla contra wolf miren cyborg o sea cuántas armas tiene está mucho más mamado de hecho vieron la escena de dc juniors que les mostré tiene el mismo cañón pero aquí lo importante miren es que la cara de victor stone está descubierta esta imagen es parte del trailer que se liberó en 2016 2017 antes de que corrieran a snyder miren este cyborg nada más que se supone que le salía como un casco para proteger la piel humana que le queda y nada más se le veía el ojo aquí ya no lo tiene se supone que éste era a la cara así es como un modo normal y esto era el modo de batalla y éste si recuerdan en la versión de widow esto no existía al parecer de snyder lo editó mal que bien el dejarlo quitarle ese casco si era parte de la idea de widow así que diga lo que diga yo puedo decir que eso sí lo dejó en flash la escena de la pelea esto ya es cuando están en rusia más este para demonios de hecho esto ya lo conocíamos un poco la liga contra ellos es la escena de las tuberías nada más aquí ya está el otro step en world de hecho se den cuenta que widow esta escena la regrabó con otro step en world pero la coreografía parece ser relativamente igual alfred como siempre advirtiendo miren aquí va algo importante ven aquí vemos a step en world cargando o se va a atacar con todo miren ahí se vio maravilla ahí está su escudo se alcanza a ver que es ella y aquí llega drogo este a meterse a la pelea pero miren esta fue una de las imágenes que liberó sac snyder desde 2018 creo éste se supone que aquí aquaman atraviesa step en world con el tridente y después de eso se supondría de acuerdo a lo que sabemos qué maravilla lo decapita o sea que esta escena sería como ya cerca del final de la pelea lo llamativo es que hay rumores muy fuertes de que a lo mejor maravilla y drogo vayan a morir y me llama atención que justamente esté poniendo una escena de ellos dos peleando contra world aunque estos son los planes o sea como esto es una escena de lo que ya conocemos o sea ellos saben que no pueden ganar sin superman esta escena estaba en el corte de widow o sea así que siempre si la grabó snyder pero aquí les voy a decir algo importante ahorita pongan atención en esta imagen lois no está volteando nada más porque si hasta donde yo tengo entendido se supone que lois no llega a la batalla a la de superman contra el resto de la liga así por plan de batman no existe eso de este alfred trae el arma secreta creo que todos sabemos que eso no es algo que saque snyder haría lo que pasa es que después de que reviven a superman superman sale volando pero está todavía así confundido causando destrozos y lois lo ve lo ve volando y como que se da cuenta de que algo está mal y miren esta yo apuesto lo que sea que en esta escena ella se está dando la vuelta porque está mirando al cielo que claro que acaba de revivir miren le está se le está moviendo el pelito y todo está mirando al cielo ahí es donde ella está viendo a superman y va a correr a tratar de calmarlo en estas son más escenas de el futuro apocalíptico esto es donde reviven a superman se acuerdan este líquido no es nada nuevo a ver miren este cyborg o sea completamente humano esto es parte de una pesadilla porque miren aquí es cyborg este viendo a su mamá y a su papá muerto y el humano es como cuando tiene una especie de visión o sea donde se tiene que aceptar él como es ahora este es esto pero toda esta parte si supongo que cuando menos no eliminaron tanto de su trama a esta escena ya la conocimos nada más que no se ve flash así que esa referencia al cuadro clásico de arango creo que exista ahí está drogo peleando en la alcantarilla esto ya lo vimos de esto no lo quitaron miren aquí esta chava ya se hubiera muerto porque el carro está a milímetros de aplastarla este será miller con flash la salva es tienen idea de cuándo rápido debería ser este flash para poder quitarla sin causarle daño estando a tan poca distancia del carro ven este güey es hiper mega rápido y está descalzo por algún motivo no me había dado cuenta de dónde diablos vendría o no puede ser que se le hayan quemado los zapatos porque está en ropa civil creo que aceleró tanto que se le quemó la ropa otra vez está en ella lo vimos o sea es la pelea contra stephen wolf en las alcantarillas en las alcantarillas de hecho miren batman le robó el disparador a uno de los parademonios porque él no tiene una de esas cosas miren aquí hay otra cosa muy importante traten de desviar este su vista de los músculos de henry cabine y miren a lois ley miren el pelo me le miren la ropa es la misma ropa que tenía en la escena donde está mirando al cielo que te acabo de decir hace unos momentos es más vamos a ponerla de nuevo y está mira el pelito mira la bolsita que trae mira la ropa mi lois ley favorita qué bonita pelirroja pero bueno para eso es otra cosa donde estaba me perdí y mira el aquí pelo ropa la bolsa la trae del otro lado esas dos escenas ocurren poco después o sea que si yo tengo razón lois va a ver a superman volando va a ir corriendo a tratar de calmarlo y aquí es donde él ya la llevó de nuevo a la granja de los kent pero ves como hay continuidad en eso mira aquí el superman otra vez volando pero aquí ya se alcanza a ver este el traje negro esta escena también la libera de snyder como desde 2018 es la fortaleza de la soledad ahí va a ir a buscar un nuevo traje este traje de astronauta por cierto es referencia a la serie de bruce team si no aún me equivoco pero mira aquí está el traje negro no sé si hayan conservado esta escena porque les digo lo que vamos a ver en max o bueno lo que vamos a ver en cuevana porque nosotros no vamos a tener max va a tener recortada fácil casi una hora 40 minutos de lo que snyder de verdad grabó así que no sé si venga pero de aquí de esta escena debería sacar el traje negro miren este vamos a seguir bueno el traje negro ya lo sabemos referencia a lo que pasó después de la muerte de superman y mira la escena que te puse hace rato la imagen de cyborg volando este que tenía el casco es exactamente esta misma imagen que se usó para el tráiler de Zack Snyder en 2016 2017 es la misma escena que se usó para el tráiler de george widow un poquito antes del estreno es esta misma escena y ves snyder eliminó el casco no sé si lo haya regrabado o utilizó el metraje de widow por el sí y ahí creo que lo regrabo pero es interesante me llama la atención que le haya quitado el casco y esto es otra vez la isla de temisiria se está peleando creo que contra el batimóvil a miren esta imagen ya la filtró se los voy a poner aquí es el batimóvil más cabrón que he visto esto sí es un tanque o sea el tanque de christian bale se ve ridículo al lado de esto supongo que esto lo va a usar batman para la batalla final porque todavía no tiene ningún tipo de armadura aquí vemos cosas genéricas barry con su papá y miren aquí está lo importante ven este cyborg esta es la caja madre lo está agarrando y aquí parece que está flash atrás yo siento que hay como que flash le va a pasar corriente para que cyborg se conecte a la caja madre y ahí cuando se va a conectar a la caja madre es que va a estar en ese limbo donde va a ver a los fantasmas de sus papás y todo eso o sea toda esta escena nos va a llevar a un momento así como un momento de reflexión cyborg va a estar en el otro mundo y ahí es donde él va a ver a los nuevos dioses y todo pero va a ver me imagino una escena así como dentro de la mente de cyborg o sea miren aquí este es más de hecho esta parte la hemos visto mil veces en las otras versiones la pelea miren aquí les puede decir algo este flash miren es cabronamente poderoso miren todo lo que provoca esta es una imagen que hemos visto donde fum nada más con acelerar destruye media ciudad es muy poderoso es ramila ya esta escena ya también lo vimos dijeron que la era de los héroes no regresaría pero tiene que hacerlo esta miren es la batalla antigua que es la invasión de hace miles de años de hecho que va a ser muy diferente la escena aquí era la historia de steppenwolf ahora es más bien la invasión de uxas pero es esta escena este es el rey atlante el que tenía el tridente que ahora este a cuadro 2 esta escena de batman ahí la vimos que en todos los trailers esta de aquaman también la de la mujer maravilla así es miren de nuevo cyborg volando y no tiene casco y aquí está el superman de hecho me llama la atención no creo que lo vuelvo en villano o sea eso este concepto no estaba en la película pero el mayor tiene esta manía de volverlo muy agresivo y aquí va la escena final ahí todavía está hablando diana con bruce esta no es nada tan importante saca snyder justice league ah vivimos en una sociedad donde el honor es una memoria distante un recuerdo distante miren quién es ya lo deben de saber ya vieron el trailer estoy seguro de ello miren pero el que dice vivimos en una sociedad para empezar miren este cyborg se alcanza a ver aquí su ojito y les digo que cyborg tiene escenas en la pesadilla de batman y el que le está hablando es el guasón de jared leto y les voy a decir algo yo también se los dije hace dos meses el guasón de jared leto ya no tiene tatuajes ya no tiene los dientes de esos macos de reggaetonero y tiene el pelo largo se los dije hace dos meses y que creen aquí o la sorpresa yo tuve razón y lo interesante es que entonces este guasón estaría en el futuro estaría ya con el mundo destruido y está trabajando con batman si me preguntan miren viendo esta escena la escena de cyborg con las armas en el futuro lo que pasa es que ellos están atacando la instalación de dark side de steppenwolf de quien sea para robarse la caja madre de hecho recuerden o sea que toda la bronca es que realmente no pueden matar a dark side sino que van a usar la caja madre para regresarlo a su mundo y cerrarle la puerta en la cara pero recuerden las cajas madres las tiene steppenwolf así que las van a tener que recuperar aquí esta insurgencia de batman va más sobre otra cosa que llevar al cyborg al interior de la fortaleza de los parademonios o de como le quiero decir de apocalypse para que cyborg se conecte a la caja madre y eso sea el inicio del contraataque de la tierra bueno ahí ya vieron es más lo acaban de ver se los acabo de poner aquí está batman aquí está cyborg lo están llevando a atacar este la fortaleza y se están llevando al guasón con él porque confían en el guasón si saben que ese güey está loquísimo no sé pero miren llevo un chaleco o se llevó un chaleco y tiene una ametralladora o sea es completamente una preparación para la batalla de hecho se me olvidó buscarles esa imagen a ver si lo encuentro pero o sea ahí se están preparando no a ver si se las encuentro o si no y los que hayan visto el traje los que hayan visto el trailer de dc universe online ya no lo encontré pero bueno el guasón ahí en ese trailer también tenía una armadura así una metralleta y un chaleco sobre el traje de payaso y eso es lo que están haciendo aquí el guasón va a ser va a ayudar a batman en la resistencia prácticamente estilo in justice o sea básicamente la película ya sabemos qué va a pasar o sea de los nuevos dioses van a atacar la tierra aprovechando la muerte de superman la liga se va a unir van a ganar pero realmente va a ser una victoria temporal porque los nuevos dioses van a conquistar la tierra y estas escenas son el futuro lo que va a pasar que supongo se van a enterar gracias a flash o algo por el estilo esto iba a ser supongo el parteaguas o iba a sentar las bases para la liga de la justicia 2 que ya no va a existir pero bueno pero bueno ese sería como mi análisis o lo que yo les tengo que decir acerca de este trailer chicos ya digan ustedes qué piensan qué les pareció ya vieron mi vídeo lleno de spoilers ya saben qué va a pasar pero bueno qué expectativas tienen de esto déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó denle que compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima